¡Carly! ¡Soy Sam! ¡Tengo hambre! ¡Carly! ¡Quiero comer algo! ¡El refri está vacío! ¡Sam! ¡Qué, Freddy! ¿Tú rompiste la puerta de Carly? No, así estaba cuando llegué. ¿Por qué aquí no hay comida? Porque la electricidad falló, toda la comida se pudrió y Spencer la tiró. ¿Y qué se supone que comeré? Bueno, puedes ordenar una pizza o comer comida china o yo no sé. ¿Qué pasó? ¡Carly! ¡Sam me mordió una mano y luego se la tragó! ¡Sam! ¡Él me lo dijo! ¡Eso no es cierto! ¡Ah, ya nunca podré aplaudir! ¡Sam, ven acá! ¡Uno, dos, tres! ¡Dos! ¡Yupi, mi mano! ¡Ahora tengo hambre otra vez! ¡Ven, dame tu brazo y yo te pegaré tu mano! ¡Listo! ¡Guau! ¡Gracias, Carly! Por un momento me preocupé, pero ahora mi mano está... ¡Aaah! I know, you see, somehow the world will change for me and be so wonderful.